¡Hola peleros! Se llama Pixel 4a y con este nuevo lanzamiento que va a costar solo 389 euros la gente de Google pretende competir con la mejor experiencia Android y con la mejor cámara en el segmento de la gama media alta. Es un producto súper súper interesante y que a mí me llama muchísimo la atención así que me lo he traído aquí a mi mesa de disecciones para abrirlo con vosotros y analizar sus principales novedades. ¡Vamos al turrón! ¡Vamos al turrón! El logo OnePlus Nord y el Apple iPhone SE de segunda generación. Estos tres yo creo que son los mejores rivales del mercado. ¡Joder! Parece que 2020 está siendo un año muy interesante en el segmento de la gama media alta. Pero antes de ponerme a hablar de todos ellos vamos a sacar el Pixel 4a de su caja que es para lo que estamos aquí. ¿Qué tenemos en la caja? Bueno pues la serigrafía del dispositivo Pixel 4a y el logotipo de Google. Por este lado tenemos el canto del dispositivo en el que vemos el botón de color verde que es una seña de identidad de Google siempre poner un color llamativo en los cantos. Vemos aquí Google, Google, las prestaciones y atrás Team Pixel. Por aquí el modelo Pixel 4a de 128 GB de almacenamiento. Este dispositivo solamente está disponible en una versión, en un color, comprar un Pixel 4a y comprar un Pixel 4a. No hay posibilidad de elegir. Esto se hace para ahorrar costes. La configuración que hay son 128 GB de almacenamiento, 6 GB de RAM y color negro. Se acabó. Dicho esto vamos a abrir la caja que tiene por aquí unos precintos. Abre fácil por cierto. Hecho. Se ha caído. Ahora lo he tirado. Y aquí tenemos el nuevo Pixel 4a. Uy, qué pequeño. ¿Qué más me queda en la caja? Bueno, pues me quedan en la caja el paquetito de las instrucciones. Tenemos aquí la guía de inicio rápido, cómo configurarlo, cómo encenderlo, dónde están las conexiones. Tenemos un manual de seguridad y de garantía. Y por aquí la herramienta de extracción. Que nos sirve para meter la tarjeta nano SIM dentro del dispositivo. Una herramienta redonda. Y también dentro de la caja, muy muy bien colocado. Como que no voy a ser yo capaz de volver a meterlo así. Tenemos los accesorios. El primero de ellos es este de aquí, envuelto en papel. Miento, esto es un plástico. Ah no, que es que no está envuelto. Que es que tiene un acabado mate que parece papel. Aquí el adaptador a la corriente eléctrica. De 18 vatios. Que se complementan con el cable que tenemos por aquí. Este sí, agarrado con una brida de papel. Cable USB tipo C a USB tipo C. La conexión del móvil por supuesto es un USB tipo C. Esto es un cargador de 18 vatios con carga rápida. Y la batería del dispositivo tiene una capacidad de 3.140 mAh. Más capacidad que el Pixel 4. Google promete que tenemos un día completo de autonomía en este dispositivo. Esto sobre el papel. La realidad es que normalmente los Pixel siempre se han caracterizado por tener una batería muy justita. Y por necesitar pasar por el cargador más de lo que deberían. El último de los accesorios que hay en la caja es este de aquí. El adaptador Quick Switch. Que viene guardado y metido con ganas. Por favor, sal. Este adaptador Quick Switch permite pasar toda la información desde nuestro anterior dispositivo al nuevo Pixel 4a. Se conecta por un extremo al nuevo teléfono y por el otro lado con la conexión USB tipo A más grande al cable y después a nuestro otro dispositivo. Mejor meter este tipo de accesorios en la caja que además luego puede servir también para utilizarlo con un pendrive, una llave USB o cualquier otro tipo de cosa. Que podamos conectar a nuestro teléfono o si mejor hacerlo de manera inalámbrica como pasa por ejemplo en los iPhones de Apple. En cualquiera de los casos es una solución fácil y cómoda para cambiar los datos de un dispositivo a otro. Venga, pues vamos a quitarle el plástico y a encender esta segunda generación de los Pixel baratos de Google. Plástico por aquí que recubre toda la pantalla y lo encendemos con el botón verde. Vale, dejadme dos minutos como mucho que lo configuro y hablamos sobre él. Español y España. No me quiero conectar a una red móvil. Conecta a una red wifi. Voy. Un segundo. Es muy pequeño, es que es muy pequeño. Conectando. Bien. Pixel Imprint. Ok Google, ok Google, ok Google, ok Google. Saltar, desactivar, tututututu, activar. Pues nada, ya lo tengo configurado. Vamos a ver sus novedades. ¿Y por qué empiezo? Venga, pues por lo que más llama la atención de la parte frontal que es la pantalla. La primera vez que Google ofrece de verdad una pantalla sin marcos en un dispositivo. En este caso tenemos una solución mucho más popular para esta pantalla de 5,8 pulgadas que tiene en la esquina superior izquierda un pequeño agujero en el que se coloca la cámara de 8 megapíxeles. Esta cámara frontal perforada la verdad es que se integra bastante bien con el sistema operativo. Esto es una de las cosas que Google siempre hace bien e incluso ha diseñado una serie de fondos de pantalla que aprovechan esta pequeña cámara perforada para hacer alguna gracia. Como por ejemplo en este que es la nariz del perro. Claro, la sensación es bastante extraña porque esto es un teléfono compacto, muy compacto. Estas 5,8 pulgadas juegan en una línea parecida en la que juegan las 4,7 del nuevo iPhone SE. De hecho, el tamaño de los dispositivos es muy, 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 muy parecido. En realidad, si lo piensas, 5,8 pulgadas no es tan poco. Hace no tanto tiempo estábamos utilizando pantallas mucho más pequeñas. Los amantes de los teléfonos compactos están de enhorabuena porque si durante muchísimos años hemos visto que las pantallas no dejaban de crecer ahora parece que en el 2020 este segmento de la gama media-alta se está volviendo a centrar en dispositivos un poco más pequeños que entran mejor en la mano. La tecnología de este panel es una tecnología OLED. Eso significa que vamos a tener un muy buen contraste aunque va a dejar de lado otros aspectos como los ángulos de visión. Su resolución es Full HD y también es compatible con HDR. Así que para ver contenido multimedia no vas a tener ningún problema. Este panel, por supuesto, mantiene la pantalla siempre encendida de los Pixel. En ella podemos ver tanto la fecha y la hora como las últimas notificaciones y una función exclusiva que se llama Está Sonando y que es capaz de reconocer todas las canciones de nuestro alrededor para mostrarles en tiempo real qué música estamos escuchando. Una de las cosas que siempre identifica a los Pixel es la fluidez y la experiencia de usuario y en este caso el Pixel 4a intenta ir por un poco la misma línea. Aunque no tiene 90 Hz y eso es una de las cosas que podríamos ponerle como pega, lleva unas prestaciones que creo que son bastante buenas para el segmento de precio en el que están. Lleva el procesador Snapdragon 730G. Esta G se refiere a gaming, por tanto lleva una mejora gráfica para que podamos jugar a juegos con él y esos 6 GB de RAM de los que hablábamos al principio del vídeo. Hecho de menos que no le hayan puesto el 765G, es decir, el último procesador de gama media alta de este año que es el que lleva el OnePlus Nord y sin embargo se han quedado con un procesador del año pasado. A nivel de experiencia, el software que lleva es Android 10, la última versión estable. Eso sí, se actualizará a Android 11 en cuanto acaben las pruebas de la beta y Google ofrece 3 años de actualizaciones de software para este dispositivo. También los parches de seguridad mensuales. Y a nivel de funciones, lleva Pixel Launcher, que es una versión exclusiva de la experiencia de usuario en la que hay funciones nuevas. Una de ellas podría ser está sonando, como la que hemos estado hablando antes, pero también lleva Google Lens integrado en la cámara y mejorado, así como por ejemplo un asistente de Google más avanzado y funciones muy interesantes como los subtítulos automáticos o la transcripción automática. En este caso con la grabadora, que es capaz de detectar nuestra voz y transcribir a texto todo lo que le estamos contando. Pero si hay algo verdaderamente importante en este dispositivo es la cámara. De momento no había hablado de ella porque me lo estoy reservando para el final, pero es que esto es lo que verdaderamente llama la atención de los dispositivos Pixel y lo que lo vuelve un dispositivo único. No lleva cuatro cámaras, no lleva dos cámaras, lleva solamente una. Un sensor de 12,2 megapíxeles que es el mismo sensor que lleva el Pixel 4 y Pixel 4 XL, sus hermanos más mayores. ¿Es un problema que solamente lleve un sensor y no cuatro como lleva el OnePlus Nord? Pues no, desde luego que no lo es y de hecho esta de aquí es seguramente la mejor cámara en todo el segmento. Integra el mismo sistema de procesado que los Pixel 4, es decir, el modo HDR avanzado, el modo retrato avanzado a través de software, el modo de visión nocturna o modo noche que es una pasada y que fue de los primeros que se estrenó en el mercado e incluso el modo de astrofotografía, que si colocamos el teléfono en un trípode mirando al cielo, es capaz de exponer durante un tiempo de más de cuatro minutos para hacer una fotografía de todo el panorama de las estrellas, las constelaciones. Así que a falta de probarla, lo único que puedo decir aquí de momento es que si vuestra prioridad absoluta es tener la mejor cámara del mercado en un segmento de precio de 400 euros, no hay mejor rival a este Pixel 4a, que pecará de otras cosas, pero desde luego de tener mala cámara, no. Y por último, breve mención al diseño, el más austero de todos los teléfonos que tengo sobre mi mesa hoy, el iPhone SE y el OnePlus Nord. Este de aquí está fabricado con policarbonato, para todos nosotros esto es plástico, de color negro, sensaciones premium, la verdad es que no las tiene. Aquí la inversión está claro que va por otro lado y la misión era ofrecer un teléfono muy barato con buenas prestaciones. Lo que sí que me gusta es que han recuperado Pixel Imprint, que es el sensor de huellas dactilares en la parte trasera. En el Pixel 4 lo quitaron a favor de un sistema de reconocimiento facial que no era nada seguro y que en este nuevo teléfono sí que han vuelto a integrar el sensor de huellas, lo cual es de agradecer. Así que como os decía, un móvil de gama media alta, súper súper top. A mí personalmente me encantan los Pixel, me encanta lo que hace Google, me parece que este nuevo Pixel 4a es un rival estupendo a los otros dos teléfonos que tengo sobre mi mesa hoy, el OnePlus Nord, Pixel 4a y iPhone SE y de hecho me voy a currar una comparativa entre estos tres porque seguramente muchos de vosotros tendréis dudas sobre cuál comprar llegado el momento. El nuevo Pixel 4a llegará al mercado el día 1 de octubre, falta todavía mucho tiempo, se podrá reservar a partir del día 10 de septiembre, o sea, poquito tiempo queda ya y su precio será de 389 euros. Os dejo como siempre un enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo más de cerca y por si lo queréis comprar desde ahí. Cualquier duda ya sabéis que en los comentarios que siempre trato de contestaros y nosotros nos vemos en el próximo review, unboxing, comparativa o lo que llegue primero. ¡Hasta la próxima!